Si acerca la madrugada, los gallos se están cantando, compadre están anunciando, los gallos se están cantando. Llega, con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar pa' atrás, y si te escribo me baila, deja que te besé que te cante mamá. Llega, con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar pa' atrás. Ya se mira, dice, dulce damisela, tienes arma de pantera, me tienes en bucle descubriendo tu cadera. Ya me desesperas, no quiero más espera, si se prende la vela me lleva a la sida perfecta. Apóyate en el boli que el papel será tu hombro gustoso, como un pastel es agüita de coco. En ritmo tropical jacapella o boom bap, dame un ritmo cualquiera que me pueda fusionar yo. Voy nadando, mojado entre tus besos, me sumerjo mezclando este amor entre los versos. Entre notas musicales voy volando hacia tu cielo, hasta que me mezclo en el pentagrama de tu pelo. Cuando siento miedo me enseñas que no es eterno, ni el miedo ni la risa, tampoco es eterno el hielo. Si eres ese lugar tan mágico y extenso, que mientras más camino, mírame no me pierdo. Y si me pierdo, sé dónde encontrarte, me convierto en un búho, salgo de noche a buscarte. Amor al arte, el arte en tu mirada, el arte que desprendes cuando me agaricia la alba. Y sana sanidad y culito de rana, arrímate a ella y verás como te salva. El de todos, sí, pero no me restri. La música, mi amante, cariño, esto va por ti. Por cada cicatriz, por cada caída, por cada herida, también por cada alegría. Si es por mi familia, sanguínea y no sanguínea, por dejar un mensaje que pueda cambiar una vida. Es imposible escribir una canción sin pensar en ti, cuerda de guitarra con amor. Llega con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar para atrás. La melodía, mi sentimiento. Llega con su melodía, con sus sentimientos, sin mirar para atrás. Y si te escribo, me baila, deja que te veas y que te cante, mamá. Acércate, no mire más atrás. Y si te escribo, me baila, deja que te veas y que te cante, mamá. Báilame, báilame. Báilame. Báilame, 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 báilame. Apartment. Gracias por ver el video.